¿Qué tal señores y señores? Aquí les habla su youtuber más mamalón de los mamalones, el mejor del mundo mundial, Oscar Mel. Y como siempre es un grandísimo molto pechere grabar otro hiper mega enjundioso y sabroso video que se llama, que se intitula, frutos de otra dimensión. Estos compadres, ¿quién sabe en qué dimensión andarán? Seguramente en Cendejolandia, compadre, ¿de dónde más? Y como siempre, esto va a estar muy divertido. ¡Comenzamos! Y de las cosas gachas, cucarachas que te puede pasar, vea el Brian, ¿dónde quedó su tenis, compadre? En las escaleras eléctricas. Pero ¿pa' qué no pasa eso? Vea, don Vergara, esos crocs, esos no se van a quedar ahí, ¿verdad, compadre? Y hablando de modas muy extravagantes, ¿qué tal la moda de los globitos, compadre? Aquí, joder, aquí, cura. Vea usted ese globo rojo, compadre. Se está desinflando, sale una modelo bien guapetona, muy bien. Pero ¿qué tal este otro globito? Buenas piernas, pero vea usted. Aquí, joder, aquí, cura. ¿Usted se pondría un vestido así? Yo no, compadre. Pero ¿qué tal esta solución de la Britannis que se le cayó la patita de los lentes? Vea usted el resorte mamalón marca ACME para que queden los lentes, compadre. Y hablando de lentes, vea este anuncio de este oftalmólogo. Ah, caray, necesito el celular para ver el anuncio, compadre, porque no veo nada, soy miope. Y este otro compadre, vea usted, tuvo una princesa y lo anda maquillando. Pensar que cansábamos mamuts y dinosaurios, ¿cómo terminamos, compadre? Vea usted. Y este otro compadre tiene tres princesas que lo andan maquillando al compadre, pobrecito. Pudiendo estar con tus compadres echando caguama, no, pues ahí tienes que aguantar a tus tres ternuritas. Y este otro veo, vea usted, las uñitas que le andan pintando. Anda viendo los videos de los Carmel mientras su ternurita le pinta las uñas. Ay, qué bonito y bien chulo te ves. Qué cositas tan más lindas. En cambio, este papá, vea usted, es un macho alfa lomo plateado pelo en pecho. Anda vigilando a la ternurita con el novio. Aquí te estoy checando, compadre. Ahora sí que te estoy viendo, ¿eh? Ay, muy bien por ese, papá. Y ya se la lleva en su bicicleta, compadre. Esto me encantó, me fascinó. Oh, yeah. Y como en este canal somos Firulovers, vea esta ternurita que está enterrando su comida, compadre. Vea usted como le está echando hartas ganas. ¡Ah, qué lomito tan simpático! Pero este otro, vea usted, se quiere escapar. Le dicen el lomito, hijo del Chapo Guzmán. Ahí va la ternurita, bien trepadísimo, compadre. Es el Firulais Spiderman, compadre. No, no, miren, nomás, nomás está en el chisme. ¿Qué se me hace, compadre? Ya desiste y dice, no, a lo mejor me quedo aquí en mi casa. Pero este otro, vea usted, sí se escapó. Y se está comiendo el cabrito que estamos cocinando, compadre. No puede ser. ¡Ah, qué higo de tu higurria! No puede ser, ternurita. Bueno, al menos tiene hambre y está comiendo, ¿no? No hay que ser malos, compadre. Y este otro gatijo, vea usted cómo se está tomando el yogur. ¡Ah, hijo de la higurria! Esta ternurita. ¡Ay, qué rico está! Aunque está baviado, pero está rico. Y ahí se come su yogur. Muy bien, ternurita. Pero, ¿qué tal este otro Michi que se anda durmiendo? Bueno, este es tranquilo porque hay unos que ya lo hubieran bajado, compadre. Vea usted cómo está, como hipnotizado. ¡Ah, ya me dio mucho sueñito! Hasta bosteza la ternurita. Así como cuando veo los videos de los Carmel. ¡Ah, qué ternurita hermosa! Pero vea esta otra ternurita que se enoja cuando lo destapan. Vea usted, ágico de la higurria. Y esta otra ternurita, vea usted, se está peleando con su cola, compadre. ¡Quítate, babosa, quítate! Y de repente te fuiste a esta ternurita. Y en cambio, este otro gatito, Eugenia, fue a comprar unos dulces. Escuche. Joven. Joven. Chocolate Milky Way. Un chocolate Milky Way. Joven. ¿No me despachas? La ignora, vea usted cuánta maldad del Michi. Hazle caso, véndele unos Milky Way. Unos mazapanes, algo. En cambio, esta otra ternurita, vea usted, anaba en el tejado cuchiplanchando. La noche ya llegó de parranda. Ahora sí, abre la ventana, con permiso. Y ya se mete la ternurita. ¿Cómo abre la ventana? Pero este otro, vea usted, sabe dar masajes. ¡Ay, necesito uno! Porque ando muy tenso últimamente. Mira qué rico se masajea. Hasta me dan ganas de masajearme con él. ¡Ay, muy bien, Michito! ¡Qué bonito es lo bonito! Y este otro, vea usted, es un fantasma que nos encontramos. Aunque usted no lo crea, lo captamos en video. ¡Ah, sí, es un fantasma, ¿no? Es un firufantasma. ¡Ternurita! Y levante la mano, ¿quién de ustedes se pone a lavar la ropa y deja olvidada la lavadora como esta ternurita que veo usted? La dejó solita. ¡Y tejuites! Es el primer caso de un tejuites de una lavadora, compadre. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahí va, Doña Pelos. ¡Ah, hijo de la jijurria! Creo que necesito unas vacaciones, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Y hablando de Doña Pelos, vea usted, ¿quién carajos, hijo de la jijurria, lava la banqueta? Sí, seguramente hay mucha gente allá en su colonia que siempre hace lo mismo, compadre. Vea la ternurita. Ahí vamos a lavar, vamos a ver si salen unas florecitas, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Y cómo no. Y ahorita se regresa, va por el jaboncito para que quede bien limpiecito. Muy bien, vea usted. Y tres doritos después, ¡cotejuitas, tenuritos! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues sí, por vamos, ¿a qué no ves que está resbaloso? ¡Ja, ja, 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 ja! Que, por cierto, Doña Pelos anda pidiendo apóyeme para ir a un resort en Semana Santa. ¡Ay, quién quiere cooperar, compadre! ¡Ja, ja, 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 ja! Harta razones tengo para apoyarla, ¿eh? Muchísimas. ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, Doña Pelos. Pero esta otra, vea usted, ¡cuánto glamour en la lancha, compadre! Antes muerta, ¡qué sencilla! ¡Ajigo de la quigurria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué elegancia! ¡La de Francia, compadre! Y esta otra, Doña Pelos, vea usted, se anda bajando. Yo no me vuelvo a resbalar como hijo de la quigurria, ¿no? ¡Y te juites, compadre! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora sí que fue la venganza de la lavadora. ¡Ja, ja, 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 ja! Y hablando de vacaciones, vea quién se quiere ir de vacaciones. El Firulá se anda ahí esperándola. A ver, ¿a qué horas? ¿A qué hora nos vamos de vacaciones, eh? ¡Ja, ja, 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 ja! No se quiere bajar la ternurita. Tú me prometiste que me ibas a llevar y ahora me llevas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y había visto Michis tirando cosas de las mesas, pero jamás un Firulá. Vea esta ternurita cómo tira las cosas. Y hablando de Michis, vea usted se está mamandando de mamá Firulá, compadre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya te dije, hijo de tu juiturria! Bájate de ahí, porque antes estabas tomando la leche de doña Firulá. ¡Ja, ja, 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 ja! Vea usted esa ternurita, muy bien. Y mientras tanto, este otro Firulá es como que le está fallando algo, compadre. ¿Le hace falta afinación o qué onda, compadre? ¡Ja, ja, 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 ja! Y mientras tanto, don Michi, en misión imposible, colgado del mecate, compadre, quiere agarrar un chorizo, pero la que también quiere agarrar un chorizo es Doña Pelos. Vea usted cómo se agarra y se aferra al mecate, compadre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien agarradita, ternurita! Y hablando de Firulá, vea usted, está jugando el juego de las sillas, compadre. ¡Ah, no, me hiciste trampa! Ese lugar era mío, yo llegué primero. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta ternurita! ¡Me encantó! ¡Me fascinó! ¡Oh, yeah! Cuando ya era un chamaquito, yo vendía dulces en el salón de clases, lo de hoy es hacer el corte tipo estilo peso pluma. Vea usted cómo les quedan sus cortecitos. Todos están igualitos, ternurita. Y hablando del Kevin y el Brian, ya están amenizando fiestas. Vea usted sacando los prohibidos, las dos ternuritas. Así se la arriban, vea. ¡Ay, papá! Bien coordinaditos. Los dos, compadre. ¿Por qué no le tienen miedo al éxito, compadre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es todo! Par de ternuritas. Y no solamente su fama, se extiende a las fiestas, también a los conciertos, compadre. Vea usted en este concierto cómo anda bailando, hasta sin playera, y todo mundo en euforia total, compadre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, ternuritas! ¡Estoy impactadísimo, compadre! ¡Wow, wow! ¡Irre contra! ¡Wow! Pero también estoy impactado de este baile del palo. Vea usted la velocidad para no caer en el palo, ¿eh? ¡Ay, hijo de la curia! Eso sí es velocidad y no pedazos, compadre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es una verdadera chulada de chuladas! Pero Doña Panza dice, agarra a Michela, compadre. Vea usted a la ternurita. ¡Ay, hijo de la curia! ¡Ay, qué elegancia la de Francia! Su peinado me impacta, ¿eh? Así ya la desgreñé. ¡Ja, ja, ja, ja! Y Doña Barrigas tampoco se quiere quedar atrás. Vea usted, sacando esos pasitos coquetos, compadre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y esta Doña Gelatina! ¡No, no, no, no! Compadre, este baile sí está mamalón. Vea usted. ¡Ay, güey! Como el Michael Jackson. Vea usted. Mueve la cabecita, así la ternurita. Esos pasos sí están bien mamalones. Y hablando de esas personas que consiguieron su amor en TikTok bailando, este compadre es uno de ellos. Vea usted. Se fue hasta Rusia. No fue por su linda cara, ¿o sí? No, creo que sí, ¿no? Está guapetón como el Oscar. ¡Ja, ja, ja, ja! Vea usted. Con todo y ternuritas. ¡Ay, compadre! Y hablando de rusos que quieren conquistar una que otra fémina en las redes sociales, vea el peinado de este ruso bien congelado, compadre. No, pues es que es de Siberia, compadre. Si no, ¿cómo? ¡Ja, ja, ja, ja! Ese peinado está súper, hiper, mega mamalón. ¡Oh, yeah! Y ha tenido la oportunidad de viajar a ese hermoso país de Perú, pero vea usted. Prohibido comercio ambulatorio. Casi no hay, ¿verdad? No, muy poquita gente, compadre. Pero, ¿qué tal este taxista con su línea de teléfono vintage, compadre? VIP, ¿no? Cualquiera trae ese teléfono, compadre. ¡Ay, güey! ¡Qué elegancia! La de Francia o la de Perú, más bien. Y vea este otro taxista y dice, agárra mi chala, compadre. Este compadre trae unas plantitas y vea cómo la riega, compadre. ¡Ay, mire! ¡Qué bonito es lo bonito! Una selva, compadre. ¡Qué chulada, qué chulas! Pero vea el casquito mamalón que trae este motociclista, compadre. Vea usted. ¡Ah, hijo de la jijuria! ¡Es de Dante, la neta del planeta, compadre! Y hablando de los centros comerciales allá en Perú, vea usted, siguen cazando los dinosaurios y los mamotos. ¡Ah, sí, cierto! Vea usted cómo los tienen ya domados, compadre. ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Y mientras tanto, en el estreno de la película de Dunas, vea a este compadre. ¡No va a decir muy mamila el evento! ¡No, compadre, tranquilo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué onda con este, compadre! Y mientras tanto, vea usted la artillería pesada que manejan allá en Perú. ¡Ay, ese bici-taxi transformado en un tanque de guerra, compadre! ¡Wow, wow! ¡Ira contra, wow! Pero espérate tantito, compadre. Allá en Chile, vea usted este compadre dejó su auto mal estacionado enfrente de esa casa y vea todo lo que le pusieron, compadre, en su carro. ¡No puede ser, ja, 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 ja! Lo dejaron bien decoradito, compadre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puro grafitti mamalón, compadre! ¡Ay, ay, 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 ay! Y cuando ve uno este video ve usted cómo se ve. ¿Serán pececitos, compadre? No, son personas a cien metros de distancia parecen espervas, compadre. ¡Ja, ja, 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 ja! Y hablando de teletransportación este compadre viene del pasado o del futuro ¿Quién sabe? Pero vea usted sale del arbusto, compadre ¡Ah, hijo de la cifuría! ¡Ja, ja, 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 ja! Por eso en Japón dicen vamos a evitar este tipo de circunstancias y empiezan a ventar no sea que lleguen más personas del futuro o del pasado ¿Verdad, compadre? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! Y hablando de instalaciones mamalonas vea este compadre cómo tiene su pantalla para ver los videos de los Carmel ¡Ay, güey! Y en este otro lugar vea usted la caseta de vigilancia ¡Eso es normal! Pero vea el vigilante ¡Ah, caray! Ese compadre ni se muere ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un maniquí, compadre! Y hasta con todo y pistolón, compadre ¡Ah, hijo de la cifuría! ¡Por favor, me puede abrir la puerta! ¡Gracias, joven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y hablando de semáforos vea esto ¡Pregunta de examen teórica! ¿Y ahora qué hago? ¿Paso? ¿Me paro? ¿Me pongo a bailar? ¿O qué onda, compadre? ¡Ja, ja, 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 ja! Ese semáforo está bien locochón como el Oscar Mel pero este carro vea usted desde los Picapiedra no había visto esas ruedas, compadre ¡Ay, güey! Y sí funciona el carro, compadre ¡Aunque usted no lo crea! Como cuando te preguntan hoy eres de rancho, compadre pues que no se nota atando a caballo, compadre ¡Ah, no! Pues sí eres ranchero, compadre ¡Ja, ja, ja, ja! Y como no, ternurita pero hablando de verdaderos caballos vea usted en este lugar ¡Ay, tienen sus caballazos bien bonitos ahí en el rancho! Pero este como que está medio rarito ¿No? Parece Firulais, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, Firulais tú no perteneces al grupo de caballos ¡No manches! ¡Ja, ja, ja, ja! Y hablando de Firulais de rancho vea esta ternurita como le ayuda al becerro a que le den de comer ¡Ay, qué bonito! Pero ahí dice ¡Mi mamá! ¡Si te obligaron a tomar! Mis compas pues sí son el Firulais ¿Verdad? ¡Perros! ¡Ja, ja, 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 ja! Y hablando de la vida del rancho vea esta vaquita con su toro como se agarra besos ¡Tiene más vida ahora sí que amorosa que tú, compadre! ¡Ja, ja, ja, ja! Vea usted cuántos besos y esta otra vaquita pues está muy triste porque le pusieron los cuernos ¡Ja, ja, ja, ja! Vea usted anda en el bar la ternurita ¡Échame un juguito porque estoy muy triste y estoy muy deprimida! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahí está echándose su juguito vea usted la ternurita hermosa ¡Ay, qué bonita cosita! ¡Ja, ja, 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 ja! Mientras tanto vea este vaquero ¡Ah, hijo de la cucurria! Vea el don dice no puede ser posible antes los vaqueros eran bien machotes y vea lo que llegaron a hacer, compadre hasta ahora les ponen, compadre ¡Ay, te ves bien cuquis! ¡Qué linda! Da una besedita bien cuquis ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué onda con la cara del compadre? Mientras tanto en Perú allá en ese magnífico lugar de Machu Picchu vea usted están las llamas ¿Sí serán llamas? ¿O son alpacas? La verdad es que no sé la diferencia, compadre pero ahí están tratando de cruzar está un lacito y no pueden pasar las ternuritas algunas lo pasan por abajo otras lo saltan, compadre y vea esta otra finalmente ya se pasaron las babosas ahorita pues vamos a quitar el lacito y vea usted lo quita la ternurita ¡Ja, ja, ja, ja! Esas babosas pasaron rincando yo paso como debe de ser como una llama civilizada ¡Ja, ja, 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 ja! ternurita y esto ha sido todo por este hiper mega enjundioso y sabroso video que se llamó que se tituló ¡Brutos de otra dimensión! si usted se la pasó muy bien ya saben lo que tiene que hacer ponga cualquier babosado de comentario para los Carmel ¡Ja, ja, ja! marca ACME por supuesto, compadre ¡Ja, ja, ja, ja! ya saben que los quiero las quiero mucho y no dejen de seguirme en mis redes sociales ternurita y por supuesto no mirar ningún comercial pues no hay, compadre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao!